Hola, soy Baringwayon de Curiosa Biología. ¿Qué pasa con todos esos estudios que demuestran efectividad en la homeopatía? En la literatura científica hay un montón de estudios científicos que arrojan resultados positivos hacia la homeopatía. Eso es cierto. También es cierto que existen un gran número de estudios que demuestran que su efectividad no es superior a la del efecto placebo. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Hay diversas variables que debemos tener en cuenta en este aspecto antes de empezar. Primero, el valor de significación estadística. Típicamente consideramos que un valor es estadísticamente significativo cuando tiene un valor p menor de 0,05. Pero eso tiene un pequeño problema y es que si tomamos en cuenta 100 experimentos aleatorios que deberían arrojar resultados negativos, estadísticamente hablando, 5 nos darán resultados significativos, cuando en realidad solo se deben al azar. Cosas de la estadística. De modo que cabe esperar que si tan solo uno de cada 20 estudios arroja resultados positivos, este se deba a una anomalía estadística. Pero lo cierto es que hay más de uno de cada 20 que hablan a favor de la homeopatía. Hablemos del sesgo de publicación. Es un hecho que cuando un grupo de investigación obtiene resultados negativos, es relativamente poco común que publique dichos resultados. Cuando un resultado es positivo, las revistas lo acogen con gusto y el artículo es publicado casi siempre. Cuando es negativo, no. Esto hace que muchos estudios con resultados negativos nunca lleguen a ver la luz y se pierdan en el tiempo, como lágrimas en este precioso río RIN. Así que, a nuestra particular ecuación debemos añadir ese sesgo de publicación, que se puede resumir en la siguiente frase. Los artículos de resultados negativos son una minoría respecto al total de experimentos de resultados negativos realizados. Sobre estos dos aspectos hice un hilo hace unas semanas en Twitter que podéis encontrar en la descripción. Pensemos ahora en un tercer factor, la calidad metodológica. Muchos de los artículos que se publican en homeopatía tienen una calidad metodológica profundamente deficiente. Ensayos que no realizan el doble ciego, sino un ciego simple, caen en los sesgos propios de los investigadores. Ellos tienen una expectativa y tenderán a redondear o acomodar los datos incluso de forma subconsciente para verificar esa expectativa. Si además ni siquiera hay un ciego simple, sino que el paciente sabe lo que toma, que hay artículos así, directamente no puedes discriminar el efecto placebo. Peor aún, cuando el estudio no está comparado con un placebo, que también los hay. Una incorrecta homogeneización de los pacientes o tratar a cada grupo de forma distinta también influye en los resultados. Si en un grupo tomas una muestra de personas de alto nivel adquisitivo y por separado otra muestra de personas de bajo nivel adquisitivo, algo falla. Los que tengan mayor nivel adquisitivo tendrán mejores resultados que los otros, aunque ambos grupos tomen placebo. Lo mismo para personas con buena alimentación respecto a personas con mala alimentación o, por ejemplo, un rebaño de ovejas que pasta en un prado distinto que el otro rebaño no tiene puede alterar los resultados, invalidando por completo el estudio. También podemos hablar del origen del producto homeopático. Lo ideal sería o bien fabricarlo en el mismo laboratorio o bien utilizar un producto comercial. Pedir a un fabricante de homeopatía que te provea de un lote de productos específicos para una dolencia dada es peligroso, porque estás dándoles el control de lo que vas a administrar y es muy fácil para ellos adulterar el producto. Fabricar un producto que sí tenga principios activos para tergiversar los resultados y estar validando, por tanto, un producto que no es el que se está vendiendo en la farmacia. Ojo, no digo que se haga ni digo que se haya hecho, digo que se puede hacer. Y ese poder es motivo suficiente para no fiarse de ese tipo de estudios. El metanálisis de The Lancet 1997 concluyó tras analizar sistemáticamente 89 estudios que no se disponía de datos suficientes que demuestren la eficacia de la homeopatía en ninguna condición de salud. El metanálisis del año 2000 confirma que no hay evidencia suficiente que pruebe la superioridad de los tratamientos homeopáticos frente al efecto placebo. En el año 1998 otro metanálisis reconocía efecto, pero reconocía también que los estudios resultaron ser metodológicamente inadecuados para llegar a una conclusión clara. Otro metanálisis, este de 1999, afirmaba que los estudios que dieron positivos tenían una metodología más incompleta y, por tanto, que aquellos resultados positivos obtenidos a partir de esos estudios son probablemente causados por las deficiencias en los diseños experimentales. El metanálisis de The Lancet del año 2005 es el más demoledor. Con 105 estudios concluyó que los efectos de la homeopatía se basan en el efecto placebo. Todos los enlaces se los encontraréis en la descripción. Yendo a condiciones específicas, se ha probado su eficacia tratando, por ejemplo, cáncer. El resultado, no hay evidencias de eficacia. Si nos vamos a búsquedas las de calidad, revisiones Cochrane y demás revisiones sistemáticas, tampoco arrojan buenos resultados. Homeopatía igual a placebo. También hay experimentos físicos realizados sobre productos homeopáticos. El resultado general, no hay controles suficientes y los experimentos sufren, por lo general, graves fallos metodológicos. Ahora hablemos de riesgos. No nos olvidemos, es evidente, del riesgo que supone creer estar protegido contra algo o luchando contra algo cuando en realidad no lo estás haciendo. Cuando la gente cree estar protegida contra algo tiende a asumir más riesgos. Y si la protección es irreal, eso repercute negativamente. Por ejemplo, abandonando un tratamiento médico por consumir azúcar mágica o tomarse con la actitud las recomendaciones del médico porque me estoy tomando esas pastillas. Pero… vamos a otros riesgos. Hay sustancias homeopáticas que son de difícil disolución. Una preparación del producto de forma inadecuada puede hacer que el producto final tenga una concentración alta o incluso peligrosa de alguna sustancia dada. Esto ya ha sucedido, por ejemplo, con el caso del arsénico. Tenemos además casos de productos homeopáticos adulterados con sustancias peligrosas. Y no debemos olvidar que muchos fabricantes de productos homeopáticos etiquetan bajo la palabra homeopatía productos que contienen altas concentraciones de principios activos, concentraciones farmacológicas de principios activos naturales o artificiales, como Stodal o Traumil. Eso no solo hace que sean probablemente eficaces no por la homeopatía, sino por el principio activo que la acompaña de forma farmacológica, sino también peligrosos. Lo ideal sería mantenerse alejado de la homeopatía, actuando a la luz de las pruebas disponibles. Luchemos todos por una farmacia libre de pseudociencias. Por el bien de todos. Por el bien de la salud pública. Por nuestro propio interés. ¡Por favor! Un agradecimiento a los patrocinadores, especialmente a la Flat Bluto Society y al señor de incógnito. Y hasta la próxima.